¿Qué tal amigos? Buenos días, aquí recorriendo el rancho, un saludo a toda mi familia de todos los países de Venezuela, de mi país México, de todo Centro y Sudamérica. Vamos a caminar para que vean el ganado y lo que hago en las mañanas. Esto es lo que les decía que es mi pasión, el ganado. Échale una a todos, desde allá, a los becherritos, a los monjes. Es de la colorada. Como ven amigos, ustedes y el rancho son mi vida, mi pasión. Les mando un saludo muy cariñoso, una bendición muy grande. Que la pasen muy feliz con todos ustedes, queridos. Y ahí les estaré mandando pedacitos de cosas. A mí no me gusta mandar cosas muy seguido, pero ahí les seguiré mandando cuando nazca un potrillito o algo. Los quiero mucho. Buenas gracias. Muchas gracias, perdón. Adiós. Allí atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada, ya mi labor. Allí me pasé los años. Allí encontré, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. No te despidas jamás, si no quieres sentir, de la ausencia, el dolor. Mal allá, los ojos negros, que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi penanar.